Jesús Jesús El que resucitó El Cordero Que triunfó En victoria ascendió La creación Espera con fervor La venida del Señor En todo su esplendor Jesús El que resucitó El Cordero Que triunfó En victoria ascendió La creación Espera con fervor La venida del Señor En todo su esplendor Y lo verás Descendiendo En una nube En majestad El Rey pronto vendrá Cuando el novio Vuelva por su novia La encontrará La encontrará Adorándole Adorándole Jesús El que resucitó El Cordero El Cordero Que triunfó En victoria Ascendió La creación Espera con fervor La venida del Señor La venida del Señor En todo su esplendor Y lo verás Descendiendo En una nube En majestad El Rey pronto vendrá Cuando el novio Vuelva por su novia La encontrará La encontrará Adorándole Adorándole Y lo verás Descendiendo En una nube En majestad El Rey pronto vendrá Cuando el novio Vuelva por su novia La encontrará Adorándole 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 Santo, Santo Todo poderoso El que era El que es El que ha de venir Santo, Santo Todo poderoso El que era El que es El que ha de venir Sele Sandén Santo, Santo, Todopoderoso El que era, el que es y el que ha de venir Santo, Santo, Todopoderoso El que era, el que es y el que ha de venir Santo, Santo, Todopoderoso El que era, el que es y el que ha de venir Santo, Santo, Todopoderoso El que era, el que es y el que ha de venir Y lo verás descendiendo en una nube En majestad, el rey pronto vendrá Cuando el ojo vuelva por su novia La encontrará, adorándole ¡Gracias! 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 ¡Gracias!